¿Qué tal amigas y amigos? En este video vamos a estar checando tres amplificadores virtuales que son emulaciones de amplificadores Friedman. Vamos a estar checando primeramente el flagship que salió recientemente de la compañía ML Soundlab. Este es un amplificador de pago. Voy a estar checando la versión de en medio. Este amplificador se llama Friedman BE-100 de la compañía Brainworks. También es un amplificador de pago. Y por último vamos a estar checando el Crunchman de la compañía Nalex. Este amplificador es totalmente gratuito. Está disponible para Windows y para Mac. Y en este video vamos a estar checando cómo suenan con las guitarras aisladas y también en el contexto de una mezcla con bajo y batería. Todos los enlaces para que chequen esos amplificadores van a estar abajo en la descripción del video. Y no te olvides de checar las estampas del tiempo para que vayas a través de cada uno de los minicapítulos de este video. Mi nombre es Amner Hunter de AmnerHunter.com el lugar donde puedes conseguir toneladas de recursos, contenido y herramientas gratuitas de producción musical. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Antes de ir al contenido del video, amigas y amigos, me gustaría invitarlos a mi página web AmnerHunter.com a que se echen la vuelta para que descarguen algunas cosas gratuitas que tengo para todos ustedes. Acabo de sacar una guía PDF totalmente gratuita, un checklist de 8 pasos para mezclar una canción de principio a fin usando plugins gratuitos. También tengo dos guías adicionales en PDF, una para productores musicales, la otra para guitarristas. Tengo algunas herramientas como presets de algunos plugins, un super paquete de impulsos de guitarra y plantilla de Cubase de flujo de trabajo y mezcla, entre otras utilidades. Y por último, no te olvides de checar mi blog, el cual estoy actualizando semana a semana con toneladas de contenido gratuito. Y bueno, sin más, vamos al video. Para este demo voy a estar usando parte de mi canción What If There Is No Tomorrow. Corté los riffs de guitarra en tres partes, como pueden ver aquí. Estos tracks que ven aquí en verde son los de guitarra. Grabe una toma de guitarra y la puse todo a la izquierda. Y grabé otra toma separada y la puse hasta la derecha. Estoy separando las diferentes partes, una para cada amplificador. Este par de guitarras está el Amped Flagship. Este es el amplificador que estoy usando de los tres que vienen en el plugin. Tengo otra instancia en la guitarra de la derecha. Y en estas dos guitarras tengo el Friedman B100. Y en la guitarra de la derecha tengo otra instancia con los mismos parámetros. Y por último, en la última parte, estoy usando el Crunchman de Nalex. Esta es la izquierda y esta es la derecha. También usando los mismos parámetros. Para el propósito de este demo y para obtener una versión más exacta de los tres amplificadores, apagué la parte del gabinete de este amplificador. Por ejemplo, en Flagship, aquí está la sección de gabinetes. Le puse en Bypass en ambas bocinas. También en el Friedman, aquí donde dice FX Rack, estoy apagando el impulso de guitarra o sección de gabinete con este botón. Y el último amplificador, el Crunchman, que es gratuito, no tiene una sección de gabinete. Todas estas tomas de guitarra y tracks de guitarra las estoy mandando a este bus de guitarra o grupo de guitarra donde tengo este simulador de gabinete o cargador de impulsos. Este es el Pulse, un plugin gratuito. Aquí estoy usando un impulso de guitarra de este paquete, el Amazing Impulse Pack que estoy regalando. Voy a dejar también el enlace abajo para que lo descargues. Asegúrate de poner este plugin en Dual Mono. Después del cargador de impulsos, tengo este ecualizador. Estoy cortando de los 95 Hz hacia atrás con un High Pass y también de los 10,000 hacia arriba con un Low Pass Filter. Este bus de guitarra está siendo mandado a este canal Master. Aquí tengo este compresor de la compañía Analog Obsession, con un ataque lento, release rápido, un radio de 3 a 1 y solo obteniendo de 3 a 4 dB de reducción de ganancia. Solo para embonar un poco la mezcla. Y finalmente al final de la cadena tengo este Loud Max. Es un limitador. Es gratuito por cierto. Solamente para incrementar el volumen del track, evitando 0 dB. Estoy poniendo el techo en menos 0.5 dB aquí. Solo teniendo de 3 a 4 dB de reducción de ganancia aquí. Solo para subir los niveles y el volumen a un nivel un poco más comercial. Esos son los únicos plugins que estoy usando para el propósito de este vídeo. No estoy usando otros plugins como Overdrives antes del amplio o algo. Es el mismo impulso, el mismo gabinete para los tres. Y ahora vamos a escuchar como se oyen en la guitarra aislada y también en contexto de la mezcla. ¡Gracias! 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 Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y nos vemos en el próximo video. Bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.